Voy a cantarle a Guerrero Para ti mi Coahuayutla, pueblo viejo tan querido Para ti va este corrido Tienes más de un siglo de años, mucho tiempo ya ha pasado Pero sigues siendo el mismo Tus mujeres son hermosas y tus hombres valedores Coahuayutla consentido Tienes cerros y montañas Con un clima tropical Pero de todos hay uno que es más grande y más famoso Cerro del Paracatal Tienes por millares de aves Que cuando cae la tarde se oyen cantos por doquiera Y en las noches más oscuras Tiene luz de los cocuyos y del cielo Las estrellas Cuentas con arroyos grandes, con hermosos manantiales De belleza sin igual Uno de ellos es Iscata y el otro el de San Antonio Y ahí le siguen los demás Tiene cerros y montañas Con un clima tropical Pero de todos hay uno que es más grande y más famoso Cerro del Paracatal De todos hay uno que es más grande y más grande y más grande y más grande se molds Que cuando cae la tarde se 15 años O Les